...que acabamos de presenciar, pelea pactada a 10 asaltos en la categoría de los superligeros y enfrenta a este hombre a Otilio Villarreal, un neoyorquino contra una auténtica sensación en el pugilismo Saab Yudad, el hombre con el calzón casi casi completamente de negro, ahora a la izquierda sus imágenes mientras que las franjas amarillas para Villarreal, como decimos pelea pactada a 10 asaltos y hay que seguir con atención la carrera de Saab Yudad, boxeador joven, tan solo 20 años campeón de Estados Unidos, de su peso, el superligero, un neoyorquino también Villarreal al igual que Saab Yudad y los números, en este caso de Villarreal, son de 15 victorias, 6 derrotas un combate nulo y 8 caos, el récord de Saab Yudad para echarse a temblar 16 victorias, está imbatido y 11 caos Es zurdo además, Saab Yudad, lo cual todavía habrá de complicar más la vida a sus rivales tan solo 20 añitos, cuidado, hay que, se apoyó bien, Saab Yudad y a punto estusbo, el solito de irse al piso Saab Yudad, por algunos momentos, pues recordándonos a Pernel Whittaker un hombre que por cierto, ya saben, acaba de volver al ring eso sí, cayendo derrotado a los puntos en 12 saltos ante el puertorriqueño Félix Trinidad, pero afirma que seguirá Whittaker, que tiene que ir cogiendo ritmo ha sumado su tercera derrota como profesional a la edad ya de 35 años pero aquí estamos viendo a Saab Yudad, un hombre que puede ser su sucesor fíjese que rapidez de manos el zurdo Saab Yudad, muy rápido, tanto con su jab de derecha se anticipa siempre a Otilio Villarreal ahora sacó la derecha, recta Villarreal impactó en el rostro de Saab Yudad, pero parece haberlo encajado sin problemas este hombre, Saab Yudad, que puede ser el sucesor de Pernel Whittaker con el jab por delante, Saab Yudad estudiando, observando a su rival con sus movimientos, basculando el cuerpo más rígido, Villarreal últimos segundos del primer asalto Saab Yudad, que buena esquiva ahora hay que ver que rápido es este muchacho fíjense, que rapidez de manos tiene Saab Yudad aquí repetía la acción en la que a punto estuvo el solito de irse a la lona fíjense como saca el jab que rapidez ha sacado una mano a Villarreal y le había conectado 5-6 Saab Yudad, comenzó el segundo asalto pelea pactada a 10 peso super ligero o Welter Jr como dicen por Estados Unidos Villarreal fíjense la diferencia de números ha sacado 69 manos Saab Yudad por tan solo 3 de Villarreal en ese primer asalto sigue controlando la distancia con el jab Saab Yudad nombre como decimos que ya empieza su carrera en el super ligero a Welter Jr como dicen en la asociación y la federación el consejo utiliza más la denominación del super ligero fíjense que rapidez de manos que ha metido el gancho de derecha Saab Yudad es rapidísimo este hombre no solo a la hora de sacar manos sino a la hora también de ejercitar y de realizar sus fintas sus movimientos para dejar fuera de la distancia al rival hay que ver qué velocidad tiene este hombre Saab Yudad prácticamente aún no ha sacado la izquierda no sabemos todavía qué es lo que tiene ahí en esa izquierda Saab Yudad o por menos aún no lo sabe Otilio Villarreal fíjense que bien se ha salido de la esquina mete las manos abajo luego arriba con rapidez Saab Yudad cuidado con este hombre habrá que seguir muy de cerca su carrera sacando el jab luego la izquierda recta eso sí un poquito larga por rapidez y se ha ido el suelo hay que ver qué combinación que ha mandado al suelo a Otilio Villarreal ni se ha enterado Villarreal de esa serie que le ha colocado Saab Yudad qué velocidad qué precisión espectacular este hombre Saab Yudad quedan ocho segundos vamos a ver si consigue rematar sigue castigando a su rival Otilio Villarreal contra las cuerdas y se ha vuelto al piso y dice el árbitro que se acabó el combate espectacular Saab Yudad fíjense en un abrir y cerrar de ojos y nunca mejor dicho cómo ha dejado cómo ha acabado con Otilio Villarreal esta es la secuencia final la serie final pero realmente espectacular fue la anterior con la que colocó por primera vez en el piso a Otilio Villarreal proclamación en el segundo asalto vencedor por Kau técnico esta joven promesa cuidado con el Saab Yudad super 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 super